El trofeo de mi mamá El trofeo de mi mamá El trofeo de mi mamá ¡Tricotleta, auxilio! Oye, las reglas de la jungla no están permitidas, ¿cierto, buena niña? Y luego la inauguración del supermercado y la grabación de mi nuevo disco. ¡Tricotleta, auxilio! ¡Oh! ¡Jamás podrás alcanzarme con tu patín de bebé! ¡Ya lo verás! ¡No eres tan veloz! ¡Voy a atraparte, Fernando! Uh, Mr. Stabber, it's suddenly getting awfully windy. ¡No sé qué estás hablando, Mr. Bump! ¡No hay wind! ¡Guerda, tu hat! ¡Ela hat fue cheap! ¿Estás seguro que no fue el wind? ¡Soy positivo, Mr. Bump! ¡Es un día perfecto de calma! ¡No sé, Mr. Stabber, si me preguntan, eso parece como un whirlwind! ¡No le pregunté, así que ahí! ¿Por qué crees que ese barrio se cruzó el camino? ¡To get to the other side! ¡Oh! ¡Oh, it's a whirlwind, all right! ¡For the last time, it is not a whirlwind! ¡Oh, but that cow! ¡That was no cow! ¡That was a milk bird! ¡It was a cow, Mr. Stabber! ¡Being blown away by a whirlwind! ¡I am tired of your whirly talk! ¡Attention, Dillydale! ¡We now have reports of a giant whirlwind! ¡I knew this was a whirlwind! ¡You know nothing! If this were a whirlwind, there would be hail falling from the sky! ¡Oh, ow, 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 ow! ¡You mean like this, hail! ¡Why must you be so negative, Mr. Bump? ¡Wow! ¡Woo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mr. Stabber! ¡This is nothing more than a gentle breeze! ¡Oh, poopity poop! ¡Wow! ¡Woo! ¡I have been through enough whirlwinds to know when I see one! ¡I was not fun yesterday! ¡Get in the car, Mr. Bump! ¡We'll never get home if you don't stop clowning around! ¡Oh! ¡If you say so! ¡Oh, Juan Carlos! ¿Cómo estás? ¡Anda mi camerino y ponte tu corbata de baño! No vine para eso, Tulio. Estoy censando y necesito que respondas unas preguntas. ¡Oh, feliz te respondería! Pero estoy muy ocupado escuchando el agua. ¡Vuelve más rato! ¡Oh, Juan Carlos! ¡Qué bueno que volviste para darte un chapuzón! Parece que está muy rica el agua. Tulio, volví para que respondas el censo. Es tu obligación ciudadana. ¡Oh, no voy a perder mi feriado por el censo respondiendo un estúpido censo! ¡Sería un despropósito! ¡Vuelve más rato por si cambio de opinión! ¡Oh, Juan Carlos! ¿Qué pasa que aún no te tiras un piquero? ¡Basta, Tulio! Tienes que responder el censo. No puedo perder toda la tarde contigo. Si te niegas, tendré que llamar a mi supervisor. ¡Ah, ah, ah! ¿Tu super qué? Ni con Superman lograrás hacerme responder esa patraña. ¡Me niego! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, Bodoke! ¡Deja de fastidiarme! Nunca responderé ese censo porque no quiero. Eso explícaselo a mi supervisor. ¡Ah, ah, ah! ¡Tráeme ese el feñique bueno para nada de tu supervisor! ¡Oh, señor Manguera! ¡Dueño del canal! ¡Y jefecito, hito, hito! ¿Qué deseamos? Soy el supervisor de Bodoke en este censo. ¿Es verdad que no quieres censarte? ¡Oh, debe haber una confusión! ¡Me muero por responder! Es más, yo mismo puedo preguntarme si es que están muy ocupados. ¡Oh, pelmazo! Los supervisores.